Roberto Faxas y Rafael Nina, abogados, tienen una demanda complicada y es nada más y nada menos que al Estado Dominicano a raíz de lo que pasó hace ya unos meses en donde varias personas, entre ellas extranjeros, perdieron la vida cuando se cayó una pared lateral en el túnel de la 27 con Máximo Gómez. Señores, ¿a quién estamos demandando en este caso? ¿Al Estado o al Ministerio de Obras Públicas? Bien, antes que todo, gracias Ana Ori por la oportunidad de estar en tu programa. Creo que al inicio fuera de cámara te dije que para mí un placer estar aquí viendo a las personas que han compartido contigo en este foro. Bien, nosotros estamos en una demanda en responsabilidad patrimonial y civil en contra del Estado Dominicano. Ese es el título de la demanda. Ahora tú tienes que identificar cuáles son las autoridades que forman parte del Estado que deben de ser demandadas. En este caso es fácil identificar. Primero, ¿quién construyó esa edificación? Obviamente es una obra pública, ya el nombre como tal te dice que aquí ya tú tienes el primer sujeto a demandar, el Ministerio de Obras Públicas. Pero vamos a seguir pensando. La ley manda a que sea conjuntamente el Ministerio con el ministro que se haga responsable en la demanda. La demanda debe ser siempre conjunta y solidaria. Es una obligación que manda la ley y que manda nuestra Constitución en el artículo 148. Son demandas que están previstas a partir del año 2010 con la modificación de nuestra Constitución. Luego de tú identificar esos dos sujetos, entonces pensaríamos, bien, ¿quién tenía la obligación de darle mantenimiento a esa obra? Aquí entonces entra la Opre, si mal no recuerdo, es el nombre de la institución, la oficina para el ordenamiento de tránsito terrestre, en fin. Correcto. Entonces, ya tú tienes un segundo sujeto a identificar para demandar a la Opre y su director. Bien, ¿podemos seguir pensando? Vamos a ver. ¿Quién se encarga de tener limpios los desagües de toda la ciudad? De, en cierta manera, intervenir el tráfico cuando hay un peligro inminente por las precipitaciones? Que, ojo, nunca se puede pensar que una precipitación ya es un hecho fortuito. Aquí se sabía perfectamente que ese día iba a caer un diluvio. ¿Quién es el responsable, a nivel local, aquí en Santo Domingo, en el Distrito Nacional, de tomar esas iniciativas? Pudiéramos decir entonces que la alcaldía... O sea, ¿la alcaldía también? ...pudiera ser demandable. El ayuntamiento, el Distrito Nacional, en la persona de su jefa, de la alcaldesa, Carolina Mejía, claro que sí. Y ahí tú tienes ya los sujetos que pudieran ser los sujetos demandables. Pero ustedes van a demandar a todos esos funcionarios. Es muy posible que sí. Es muy posible que sí. O sea, aún no se ha establecido la hoja de ruta de demandas. Lo que se tiene claro es que el gobierno central... Lo que sucede es que nosotros lo hemos retrasado un poquito en el proceso. Porque al negarse en el acta policial y al tener que recurrir, hacer un recurso de amparo para que el tribunal lo dene, que se nos pide el acta policial. Entonces, a partir de ahí, es el documento que inicializa por nosotros los procesos. ¿Pero qué tan importante es la información de un acta policial para que se detenga un proceso? Buena pregunta. El acta policial es una prueba certificante. Obviamente aquí tenemos un hecho de pública notoriedad. Y tú me dirás, ¿qué tan importante? No, la demanda se pudiera haber lanzado sin el acta policial, porque todo el mundo sabe aquí lo que pasó. Pero, ¿por qué negar de entrada el documento que, vamos a suponer, uno de los vehículos que, el vehículo donde iban las personas que nosotros representamos, quedó totalmente destruido? Imagínate que ese vehículo tuviese un seguro full, por decirte algo, de una empresa X. Si él fuese a demandar los daños de ese vehículo a su compañía con su seguro full, ¿cómo lo hace si no tiene un acta policial? Lo primero que te pide el seguro es, ok, sí, yo sé que es un acto de pública notoriedad, todo el mundo sabe lo que pasó allí, pero tráeme el acta policial. Hasta por un asunto de humanidad, o sea, por una de las funciones de la DGC es, claro, en todos sus articulados, levantar las actas de tránsito en cuanto a, y ahí hace un listado que explica que esto es uno de los casos que cae dentro de las actas que ellos tienen que levantar. Ahora, vamos a ver, hablas de dos personas. ¿Esas dos personas que citas lograron preservar su vida? Hubo... ¿O son familiares en representación de él? No, 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 el chofer, esposo, si tú ves los videos, el señor que sale llorando desesperado, que su esposa está atascada, ese es uno de nuestros clientes, y la otra persona que sobrevivió era la persona que iba detrás de él, que resultó herida. O sea, la esposa lamentablemente murió al instante. Murieron dos personas en el hecho que nosotros estamos tratando. La pared cayó exactamente en la mitad del vehículo, exactamente. Se salvaron solo los que estaban los del lado izquierdo, el chofer y otros pasajeros. Los que estaban del lado derecho, dos personas, fallecieron. Entre ellos, la esposa del chofer y un señor que murió atrás también, que dejó en un alfandar cuatro hijos que ahora se convirtieron en cinco porque la señora estaba embarazada. Vamos a ver, entonces, esta pared, cuando cae también, según recuerdo, hay una familia de cinco personas puertorriqueños que no se salvó uno solo. O sea, incluso una señora embarazada. Yo completo. Ahí no tenemos demanda hasta ahora. No son clientes nuestros. Si no apoderan, evidentemente, que las mismas condiciones que existen para esto. Bueno, sí, precisamente porque al ver esto, que va a trascender sí o sí, esto quizás pueda motivar a, no sé, los dolientes de esa familia a emprender acción. Deberían. Realmente nos dimos cuenta que hicieron unos pininos para sacar un acta en la DGC. También se lo impidieron, pero parece que no siguieron accionando o no han tenido resultados todavía. Pero ya nosotros entendemos que con el precedente que creamos, con la sentencia de amparo, ya deben darle su acta en caso de que ellos fueran a buscarla. Iniciamos el proceso. ¿Han establecido ustedes qué es lo que las partes afectadas van a exigir como indemnización? Sí, mira, nosotros somos abogados igualmente del caso de la explosión de San Cristóbal, sin ánimo de ligar una cosa con la otra. Pero en este sentido sí, ¿por qué? Porque hemos tomado, tenemos asesores internacionales y hemos tomado como parámetros para esas indemnizaciones lo que se suele fallar, lo que se estila fallar en los tribunales europeos. Lamentablemente la vida humana para mí no tiene precio, pero obviamente en justicia todo debe ser cuantificable, todo debe ser probado, todo debe ser líquido, cierto, exigible de alguna manera. Entonces, por fallecido, el parámetro que tenemos es de 50 millones de pesos por cada fallecido y por heridos entre 20, 25 millones de pesos. Y el daño material se evalúa de una forma distinta. O sea que estamos hablando en este caso de una demanda de 100 millones de pesos. Un poquito más, un poquito menos. Porque hay varios hijos. O sea, vamos a ver, explícame esa parte. O sea, el tema suele crecer en base al número de descendientes. Evidentemente, evidentemente que sí. O sea que serían 50 millones, 25 millones, 30 millones, 20 por cabeza, algo así. Eso es, aquí entramos, porque los tribunales dominicanos tienen diversos criterios, por ejemplo, no sé si tú has perdido a tu padre, yo perdí a mi padre en situaciones naturales, pero vamos a suponer que si mi padre hubiese fallecido en un accidente de tránsito, mi papá dejó siete hijos. El tribunal puede tomar un criterio. Ok, yo voy a indemnizar a cada hijo por el dolor que le dejó su padre. O simplemente voy a indemnizar a cada hijo dividiendo lo que yo entiendo que era el valor de la vida de ese padre que falleció. Entonces, cuando el doctor Fasa se refiere a que el monto pudiera variar es porque nosotros estamos haciendo, tomando el criterio que más conviene a los tribunales, que más conviene a nuestro cliente. ¿Cuál es? Bueno, que cada hijo tiene un dolor distinto y que eso es lo que se va a pagar, no que se pague por muertos. Es un criterio internacional, como quiera que sea, porque cada hijo recibe un daño. O sea, no solamente emocional, sino también como lo mantenía el grado afectivo. Entonces, yo entiendo que... La réplica de eso sería así, pero entonces nada más fue una sola vez que él murió. Él no murió tres veces, cinco veces, cuatro veces, de acuerdo a la cantidad de hijos. Pero entonces eso hay que dejarlo a los tribunales para ver cómo ellos determinan. Ahora, ¿ustedes han hecho alguna investigación técnica en torno al hecho, a posteriori, o la demanda se basa simplemente en que esa pared no tenía que caerse? Es que nosotros lo único que tenemos que probar es el daño. Que hubo un daño que el ciudadano no está en la obligación de soportarlo. Eso es subjetivo. Nosotros no tenemos que demostrar las consecuencias, las causas. Sin embargo, en este tipo de fenómenos, lo único que tenía que hacer las autoridades era no permitir el tránsito, evitar el mismo. Hay videos clarísimos de ciudadanos que van pasando en un momento que ven en el muro que está entrando cantidad de agua y lo publican en las redes. Sin embargo, las autoridades no tomaron ninguna medida. Esos clientes de nosotros venían del aeropuerto, querían irse por la Yol Washington, pero en un carro bajito determinaron que la Yol Washington se llene de agua. Cogieron la 27, van por arriba, pero está lleno arriba. Entonces, van por abajo para poder salir y le colapsa la pared. ¿Qué pasó? Que las autoridades no tomaron la medida. Entonces, ellos no tienen la obligación de soportar ese daño. Y ese daño fue causado por una... Porque son las acercatillas, la acción y omisión del funcionario. Y como dijo el otro niño en el anclaje legal, el artículo 148 de la Constitución, que establece eso mismo. La acción y omisión de la institución y con ello es demandable el funcionario. El espíritu de la ley es clara, del 107-13. El espíritu de la ley no es solamente que el ciudadano pueda demandar y pueda cesar a la justicia y sea retribuido. El espíritu de la ley es que funcione las instituciones. Y si la institución no funciona, el responsable del no funcionamiento, que es el funcionario, el ministro, entonces también puede ser atacado en sus bienes. Pero, bueno, hago la pregunta porque, aunque ya la respuesta en base a lo que dicen es básicamente el daño y punto, por el hecho de que no se politice el tema y ahorita salga alguien diciendo que ustedes básicamente lo que están es armando un chanchullo a poco día de las elecciones porque aquí todo se politiza. Pero ya ustedes han dicho que no es un asunto de establecer una falta técnica, sino de que simplemente hay un daño que un ciudadano no estaba llamado a soportar. Además, nosotros lo definimos claramente, lo delimitamos. Esto no es contra el gobierno, esto es contra el Estado. El gobierno es el administrador del Estado. De hecho, los informes que dio el propio ministro de Obras Públicas y dijeron otros técnicos y el propio presidente es que eso se debe a una falencia del momento de la construcción, de cuando lo construyeron. Inclusive el presidente dijo que a él nada más le tocaba de ese daño, tres años, porque no tomó la medida, una tontería, pero bueno, lo planteó así. Ahora bien, ¿qué es lo que significa esto? Que fue el Estado, y el Estado persiste en el tiempo. Lo que cambia son los gobiernos. Entonces nosotros estamos demandando al Estado dominicano, poco importa que sea este gobierno, poco importa cuál gobierno sea. Entonces el Estado es el que tiene que resarcir ese daño que se le causó al ciudadano, que no está en la obligación de soportarlo. ¿Ustedes son los que se acercan a estas personas para establecer la posibilidad de demanda, o son ellos los que se acercan a ustedes con la inquietud? Vamos a decir que fue mutuo. De acuerdo, ellos se enteraron que nosotros estábamos trabajando con otros casos. Entonces hubo un amigo común que entonces lo planteó y entonces le interesó que nosotros pudiéramos accionar si tenía el mismo andamiaje y es exactamente lo mismo. Una pregunta básica, pero que la gente de seguro quiere escuchar la respuesta, y es, en las demandas al Estado como tal, ¿tenemos algún precedente histórico de que un ciudadano le haya ganado al Estado, no ha terminado, espérense, voy, y que el Estado le haya pagado? Claro, yo te voy a hablar de... Oye bien, no es que gane, háblame de demandas donde el ciudadano gana y el Estado le paga, háblame de eso. Bien, entonces, a partir de esa teoría, donde mi querido maestro, para mí, doy destiempo, planteaba en ese libro de que se incluyesen esas sentencias definitivas con carácter de la cosa irrevocablemente juzgada en el presupuesto de la nación y daba como una especie de guía de cómo él entendía que podría hacérselo. Yo lo que hice fue que tomé ese libro, Mamás de Procedimientos Especiales se llama, valga la cuña, y no lo tomé al 100%, sino que le fui dando las ideas de la realidad jurídica que estábamos viviendo en ese momento, 2010-2011, me fui al Tribunal Superior Administrativo y se logró una sentencia de amparo, si no fue la primera, fue una de las primeras del país, en la cual se le ordenaba al Ministro de Hacienda, que nada había tenido que ver con los casos que yo llevaba, porque eran casos de accidente de tránsito, los tres en los cuales se inició eso, contra lo que es el Intran ahora, que se llamaba Plan Renove en esa época, diciéndole, mire, Plan Renove, que una dependencia de tal institución, como usted no paga eso, ya se le puso en intimación, yo amparo a este ciudadano que ha venido aquí a través de su abogado y digo que el Ministerio de Hacienda en la próxima lectura de presupuesto, no sé cómo le llaman a ellos, se ha incluido el monto tal y tal y tal para el pago de tal sentencia. Eso fue algo que revolucionó la manera de hacer ese tipo de pagos, porque la verdad es ser dicha, no todos son luces y sombras en determinado gobierno, luego de esa sentencia vinieron más y el gobierno del PLD, el gobierno pasado, dejó instaurado en Hacienda un procedimiento ya que evitaba que el ciudadano fuese al tribunal administrativo y ya como tú ibas con la sentencia definitiva, ellos mismos te daban una hojita, diciéndote, mira, el procedimiento que debes seguir a partir de acá para que tú seas incluido en el presupuesto de la nación es este, y esa fue la fórmula Rafael Nínez. Me pareció interesante que eso se haga sin necesidad de tener que ir al Congreso, hacer una ley o a plantearlo. Para nada. O sea, que simplemente se tome la idea del profesor que citas y se lleve a cabo. Ya se ha hecho y de hecho lo que a mí me extraña es que este gobierno lo que hizo fue que eliminó eso. Después del 2020 ya uno ha tenido que volver al Tribunal Superior Administrativo, pedirle al juez que condene al Estado a través de un amparo y entonces con el amparo tú te vas para que te inscriban en el presupuesto. Ok, pero perfecto. En este gobierno tú has logrado sacar pagos de indemnizaciones, de procesos. Sí, sí, sí. En este gobierno también igual. Sí, claro que sí. O sea que... Más tortuoso que en el gobierno pasado, pero sí. Ok, ok. Eso es una buena noticia. No estamos hablando de que el ciudadano se encuentra totalmente indefenso de cara al Estado. No, para nada. O sea, yo de verdad que les exhorto. Cuando la Constitución Dominicana habla de un Estado democrático, social, moderno y de derecho, precisamente lo que le está diciendo en otra palabra a cada uno de sus ciudadanos, como tú has dicho en otras entregas, es que aprendan a exigir sus derechos y demanden, 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 porque así como ustedes le cobran impuestos, ya sea de manera directa a través, de manera directa a través de una DGI o de manera indirecta a través del pago de un combustible, uno de los más caros de América Latina o de una factura eléctrica, entonces también usted tiene que saber cómo exigirle a su Estado cómo retribuirle si le ha causado un daño, como es el caso de la especie. ¿Ha sentido que, o han sentido ustedes, que alguno de esos procesos sea personalizado? Es decir, como que se siente, se huele que el funcionario de la dependencia X está el mismo, digamos, en injerencia, franca injerencia para que eso no llegue a término. En tu experiencia, Roberto. No, no, yo lo que aspiro, a diferencia del doctor Nines, nosotros lo que aspiramos es que no se le dé un alargamiento procesal a estos casos, revictimizando a la víctima. Sobre todo en este caso, que la sentencia tendrá que venir mayor de indemnización porque no se le dio las ayudas prestacionales. Cuando hablo de ayudas prestacionales es que el artículo 7, el artículo 8 de la Constitución establece que el Estado es prestacional y debe asistir, por eso asisto a los damnificados, un ciclón o cualquier evento. A esa persona damnificada no se le dio ni siquiera para la caja de muertos, ni siquiera para trasladar a los fallecidos. No se le dio ningún tipo de asistencia. Entonces, eso es, los tribunales internacionalmente han tomado eso en cuenta para aumentar la indemnización porque evidentemente el daño moral ha sido mayor. Entonces, al pretender yo, yo pretendo que el gobierno entienda que tendrá que venir una sentencia porque eso no es forma, no hay forma de obviar que hubo un daño, que el ciudadano no estaba en la obligación de soportarlo y que se obedece a una falencia del Estado, que le busquen el advenimiento, pero un acuerdo para subsanar esa situación. Pero, evidentemente, que lo que no está dando con otros casos es que hemos visto que no hemos enterado que la institución pone una oficina de abogados, el ministro está poniendo otra oficina de abogados con la finalidad, evidentemente, de que haya varias oficinas de abogados y tratar de alargar el proceso. Nosotros estamos preparados para eso. Los que tal vez no están preparados son los clientes de nosotros. Nosotros no tenemos ningún problema con eso porque sabemos que la doctrina, la ley, la jurisprudencia nacional e internacional, Pacto San José, obliga al Estado a resolver esa situación y a tener que pagar. Que pase tiempo, pasará. Ahora, los bienes del funcionario serán perseguidos y son perseguidos porque él era quien dirigía esa institución y entonces cometían esa falencia. ¿Qué hacen en España, por ejemplo? Bueno, en España el Poder Judicial tuvo que poner un seguro para cubrirse a los funcionarios judiciales, pero el TCA de español en un momento colapsó de tantas demandas que hizo el pueblo español. ¿Y qué hizo el Estado? Bueno, cuando veía que hubo una demanda para evitar que esa institución pueda colapsar por falta de recursos, buscaba el avenimiento y llegaba a un acuerdo del Estado y resolvía esa situación. Eso es lo que yo pretendo. Ahora, por lo que estoy viendo, parece que quieren echarle el pleito y nosotros estamos preparados para echarle el pleito. No hay una cosa más personal que una demanda. O sea, que todavía hay tiempo de conciliación, de un entendimiento en este caso. Siempre, siempre, porque es para que el agraviado pueda, de una forma u otra, poder resarcir en algo esa situación. Y eso se puede resolver con un avenimiento, con un acuerdo. Si vamos a los tribunales, bueno, de hecho, vamos para los tribunales. Si tenemos que llegar a agotar el tiempo que tengamos que agotar, vendrán. Ahora, fíjate, usted puede fijarse una sentencia que hubo en estos días de una persona que una pierna se estrenaron y fue condenado a 10 millones el Estado por esa pierna. 10 millones de pesos. Entonces, usted está viendo más o menos por dónde va. Andamos muy lejos de la realidad. Por dónde va el criterio. ¿De acuerdo? Ahora, imagínese usted, por ejemplo, en otro caso quemado. En este caso, una pared colapsó arriba en una vía pública que pudo haberlo pasado a cualquiera hasta el presidente de la República, principalísima de la capital, que todo el mundo sabía que tenía falencia de la construcción, que todo el mundo vio que estaba desplomándose una parte adelante, otra parte, que todo el mundo vio que entraba agua, que la autoridad no tomaron la medida y fallecieron esas personas. Y producto de ese fallecimiento hay familias que están desamparadas sin ningún tipo de ayuda económica para mantener a sus hijos y con daños psicológicos. Entonces, evidentemente que tendrá que haber una sesión ejemplarizadora. Tendrá que venir. El tiempo, ok. Ahora, ¿qué haría un buen Estado, un buen gobierno? Que yo entiendo que el presidente tiene ese perfil. Buscar un avenimiento y un acuerdo. En ese edificio el doctor Nina quien dice que no, que de acuerdo a los pasos que han dado en otro proceso, evidentemente el pleito va. Licenciado Nina. Sí. O sea, tú dices que por lo visto ellos van a echar el pleito. Sí, 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 sí. Lo primero repondiendo tu pregunta, no hay nada más personal que una demanda, aunque sea contra el Estado, pero a nadie le gusta tener su nombre en una demanda. Entonces, cuando tú me preguntas que si se lo han tomado personal, claro que se lo han tomado personal, muchas instituciones se lo han tomado personal. No solamente este caso, este caso, de hecho, aquí todavía no hay nada personal en comparación con el caso de San Cristóbal, de la explosión, un caso mucho más grande, mucho más trascendental que tal vez ya en otro momento pudiéramos hablar de él, pero sí, normalmente lo que yo entiendo y lo que me dice la experiencia es que independientemente del área o del proceso por el cual lleguemos, si el Estado está inmiscuido, vamos a llegar hasta el final. Si es un caso donde se tiene que, por ejemplo, hay un accidente de tránsito que yo estoy llevando contra la Policía Nacional, el vehículo era de la Policía Nacional, y una persona y mató a otra. Tienen un seguro X, me reservo el nombre, la aseguradora me dice yo quiero transar el caso con una sentencia de primer grado, yo te voy a pagar, yo tengo aquí tanto, pero no da para cubrir la sentencia, habla con la gente de la policía, los abogados de la Policía Nacional a ver si yo pongo en la otra parte. La respuesta de la abogada de la Policía Nacional fue vamos a echar el pleito, echamos el pleito en la corte y en la corte ratificaron la sentencia de primer grado. Ahora estamos en la Suprema Corte de Justicia, el seguro queriendo pagar, pero no puede porque su cliente, la Policía Nacional, no quiere pagar. O sea que, pero es un asunto en donde al final del día no va a pagar la policía, sino que va a pagar el seguro al cual la policía le paga, ¿está correcto? No, porque el problema es que hasta el monto de la cobertura, por ejemplo, la sentencia de dos millones de pesos, la cobertura de un millón, ¿quién paga el otro millón? La pagaría la policía. La policía. Y ellos están echando el pleito en el entendido de que no quieren pagar ese otro millón. Exacto. Lo que pasa es que también el abogado cobran por audiencia. El abogado me ofreció, me dijo, pero cobre el millón del seguro y deje el otro millón así. Digo yo, jefe, yo tengo aquí dos muertos. ¿Qué hacemos? No, no, o sea que a veces los abogados cobran por audiencia y esas cosas, entonces, él haga los procesos y justifica, quiere justificar su trabajo. Pero este caso es vital, o sea, sintomático, porque estamos hablando del centro de la capital, Máximo Gómez, 27 de febrero, colapso de un túnel, mató varias personas, contendió a la ciudadanía en general porque todo el mundo pudo haber pasado por ahí y yo entiendo que lo más sano es conseguir un avenimiento. Pero, de no ser así, bueno, pues, esto parece novedoso en este país. Sin embargo, no es novedoso. Ha habido muchas sentencias y usted sabe que los dominicanos en Estados Unidos son especialistas en eso. Acá rato dicen que demandan a la ciudad. Eso es lo mismo, es lo mismito. Lo mismo. Lo que pasa es que ya tenemos un anclaje constitucional, nosotros que somos de la cuna de la Constitución, ilegal y ya es posible. Y ya el doctor Nino le explicó cómo cobrarse el Estado por medio del presupuesto nacional. Y en este caso particular del muro comenzamos mal. ¿Por qué? Como le hablábamos ahorita, la prueba certificante que es el acta policial, la DGC de quién es parte, del Estado Dominicano también. Tuvimos que ir ante la segunda sala, tremenda sentencia por cierto magistrada que usted dio gracias, ante la segunda sala de la Cámara Penal del Luzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, así de algo son los nombres en los tribunales de la República, y esa jueza dio un ejemplo de sentencia en materia de amparo, diciéndole al director de la DGC y a la DGC que tenía que levantar el acta. Una de las defensas que dijo el abogado de la DGC en ese momento para no levantar el acta fue que dijo que eso era, como ahí intervinieron fenómenos climatológicos, que eso era una competencia, una potestad, una competencia del cuerpo de bomberos del Ayuntamiento Nacional. Yo ni siquiera le respondí a ese argumento, pero la magistrada fue más simpática y más, se fue un poquito más allá de lo que yo hubiese pensado y no se limitó simplemente a decirle no, sí, usted es responsable porque la ley lo manda en tal y tal y tal artículo, una ley muy específica que dice que ustedes son los que tienen que levantar el acta, no. La magistrada en el momento de deliberar descargó en PDF físico el reglamento de los bomberos del Ayuntamiento del Distrito Nacional y le dije, mire doctor, cuando fuimos a motivar su sentencia, le dije, mire doctor, aquí tengo yo el reglamento del Ayuntamiento, del cuerpo de bomberos del Distrito Nacional y yo quiero que usted me diga en qué parte dice ahí que ese cuerpo de bomberos tiene que levantar actas policiales, eso es una obligación del cuerpo de bomberos. Bueno, en el caso de los incendios tengo entendido que... Claro que sí. Por cierto, hablando de los bomberos, los bomberos del Distrito Nacional, los clientes de nosotros me han dicho que ellos tenían alguna pertenencia, bulto con los documentos y algún dinero, yo fui un poquito escéptico, pero los bomberos del Distrito Nacional llamaron y nos llamaron nosotros comparecimos con ellos, le entregaron su bulto con los documentos de las personas fallecidas y su dinero, peso por peso. tú me dirás, bueno, es una labor normal de los bomberos, eso es lo correcto. Raro en este país, por eso tengo que decirlo. No todo está perdido. Sí, y ellos evidentemente tener los documentos de sus familiares, tener su chelito en la mano, fue como un aliciente y fue como que podemos seguir creyendo en las instituciones para nosotros. Realmente, tengo que decirlo porque eso fue muy importante en este proceso. Y también a la gente ya en la parte final, a la ciudadanía que termine de hacer conciencia. El Estado, como ustedes dijeron, está ahí siempre, el gobierno opera a través del Estado, pero el gobierno son seres humanos, los seres humanos nos equivocamos, el gobierno no es infalible y comenzar por ahí. También ya es saber que se han hecho otras demandas, este tema de cobrar esto vía el Ministerio de Hacienda, yo ignoraba totalmente eso. Así que esto de hecho es una buena noticia para el gobierno en el sentido de que el gobierno como tal debe, cuando ve a la gente demandando al Estado, asumir que la gente lo está haciendo porque entiende que vive en un Estado de derecho en donde hay un régimen democrático en donde el gobierno como tal se hace responsable de lo que le toca porque caramba son seres humanos, todos nos equivocamos. Así que gracias a los licenciados Rafael, Nina y Robert Faxas que están manejando este caso representando a dos, cuatro, los dos fallecidos y dos que andan en el vehículo y el propietario del vehículo también. y extender la invitación para que en otra ocasión nos amplíen sobre el tema de la explosión de San Cristóbal en donde siento como que quedaron cosas por esclarecer. A ustedes, gracias por llegar a la parte final de esta conversación. en pie para el próximo. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado de los ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!